Aquí están los deportes en Noticias Capital y comenzamos con una muy buena noticia para el deporte colombiano. La taekwondo Gakaterin Dumar disputará medallas en el mundial que se lleva a cabo en Chelyabinsk, en Rusia. Katerin venció a Brienne Hernández, después superó a Farida Azizoba y en cuartos de final derrotó a Kyungshion Hwang, campeona olímpica. Mañana en la madrugada de Colombia, la deportista nacional deberá medir fuerzas con la turca Nur Tatar. Éxitos para Katerin Dumar en territorio ruso.